Estamos esperando que abran los siguientes canales. Ya estamos, ya estamos en vivo, ya estamos en directo, ya estamos abiertos todos los canales. Para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, estoy en Miguel Armando Valencial, arroba, rodazaseguros.net. Se pueden comunicar a ese mail, ese email, o a cualquiera de nuestras ventanas que tenemos en todos los medios, en todas las redes sociales, como es Twitter, en Chef Armando, y también tenemos el grupo Co. ¿Verdad? El Chief, también tenemos en Twitter, también tenemos Instagram, también tenemos Facebook de Miguel Armando Valencialópez, el Facebook de Armando Valencia, el de Miguel Armando Valencialópez, el de mis amigos aseguradores, y también tenemos nuestro canal de Miguel Armando Valencialópez, el Chief, en YouTube, y también tenemos en Facebook, AVE Seguros Chief, que se conecten ustedes a través de sus redes sociales, a través de Twitter. Y, miren, buenos días, mi querido Félix, mi querida Amel, buenos días. Antes de empezar con estos comentarios que les tengo a todos ustedes, debo decirles que, pues ya saben, ¿no?, que arrancan las campañas, que ya desde el sábado habíamos comentado este singular arranque, pero quisiera yo antes retomar unas cifras, ya saben que me gusta la numerología para que nos ubiquemos. Esta va a ser la elección más grande que hayamos tenido en la historia de México. El domingo 1 de julio se realizarán de forma simultánea elecciones federales y estatales, son 18.311 cargos federales y locales, 629 son federales, una presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones, 17.682 son locales, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, que es la de la Ciudad de México, 972 diputaciones locales, 1.597 presidencias municipales, 16 alcaldías, 1.237 concejales, 1.665 sindicaturas, 12.023 regidurías, 19 regidores étnicos. Juntas municipales, también habrá 24 presidencias, 24 síndicos, 96 regidurías. Los que deciden quiénes vamos a decidir la elección, mi querido Félix, gracias, saludo a Ed Torres, Dianita Jaco, Tommy, Juan Vargas, Zenil, Torres, Matías, Toñito Radillo, Jorge Guillermo Lips, mi Jorgito Lips, Alberto Olmos, estoy hablando de los que van a elegir y a quiénes vamos a elegir. Somos 89.269.526 lista nominal de electores. Por grupos de edad, entre los que vemos de 18 a 24 años, están 15.175.545. De 25 a 39, de 25 años a 39 años de edad, son 29.852.252, casi 30 millones entre 25 y 39. Entre 40 y 59 son casi igual 29.467.382. Quiere decir que el rango de 25 a 59 está la mayoría de los que van a decidir esta elección. De 60 años o más, somos 14.774.347. Ahí lo tienen. Entre 25 y 59 años son los electores que tendrán la mayor carga, porque dan casi 61 millones de personas. 105.104 solicitudes confirmadas para votar en el extranjero. 179 en Estados Unidos, que es el porcentaje, 4.2 en Canadá, y tenemos un 2.7 de esos 105.104 en España. La logística son 279.576.150 boletas por imprimir. Son 155.484 mesas directivas de casilla a instalar. Miren, tengo un tema, me voy a dejar tantito las campañas, porque pues todo el tiempo vamos a estar hablando de esto. Ya decía yo, van a tener el resultado los independientes. ¿Saben ustedes cuánto se gastaron en reunir las firmas? 41 millones de pesos. No sé si nos hubiera ayudado un poquito más en educación, ¿no? Cuesta, ¿cómo dice aquí? Cuesta a Marichuy solo dos pesos cada apoyo para candidatura. ¿De dónde habrán sacado tanta lana, eh? Cada firma válida recabada por Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez El Bronco para obtener la candidatura presidencial independiente costó 21 pesos en promedio. En conjunto, los tres políticos gastaron 41 millones 290 mil 551 pesos durante los cuatro meses que duró la etapa de recolección de firmas, de acuerdo con el dictamen de fiscalización aprobado esta semana, es decir, la pasada, por el INE. Aunque en total entregaron 5 millones 378 mil 776 firmas, el árbitro electoral únicamente les validó 1 millón 948 mil. O sea, para ser el cochinero que hicieron, 41 millones se gastaron. Nada más, para que se queden con ese dato ahí en la palestra, Sergio Daneluzzi, Irene Moreno, gracias. Les tengo esta información y miren, otra. Esta va dedicada a Patricia Drade. Me dijiste, Pati, que no te veo, porque me pides cosas, pero no vienes. Ahí está, luego dices que no las toco. Para Pati Andrade y mis amigos que me estuvieron preguntando, a ver, ¿por qué no hablas acerca de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Miren, tiene dos claroscuros para mí. La nota amarilla la presentan como tipo Gandhi, que ya ve que ahora le han dado a Gandhi por promoverse poniendo letras y personajes y ideas ahí en los espectaculares de la calle. Dice un, más o menos un parlamento así, un argumento dice, Si hablo, no protesta por lo del aeropuerto, nadie se hubiera enterado que Enrique Peña Nieto dispuso de las afores de tus ahorros. ¿Entiendes o te lo vuelvo a explicar? Esto está escrito por un periódico o una agencia que dice, desde la izquierda. Después que pasa por este es mi gallo, que está el gallito feliz, les tengo esta información. Ahí les va. A ver, Pati. Estas afores invirtieron en el nuevo aeropuerto. Fueron cuatro las administradoras que participaron en la emisión de la fibra E, con una inversión de 13.500 millones de pesos para la construcción del Nain. Ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador, de llegar a la presidencia de la república, va a impedir la construcción del nuevo aeropuerto. Uno de los argumentos más fuertes es que está ubicado en el lago de Texcoco y que no hay firmes posibilidades o sólidas posibilidades de que se mantenga en pie, porque es fangoso, porque era un lago y porque no tiene para la cimentación adecuada. Las afores, ahí les va, quienes contribuyeron para ti, para que te eches el trompo a la uña. Las afores, Inbursa, Pensioniste, Profuturo y 21 Banorte participaron en la emisión de la fibra E para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, que por sus iniciales es NAIM, con una inversión de 13.500 millones de pesos, de una oferta total de 30.000 millones de pesos, informó la CONSAR. Ahí tenemos la CONSAR. Por favor, Davidcito, ponle a mis amigos ahí a Carlos Ramírez, que es el capitán, que pues junto con Enrique Peña Nieto tomaron este dinero para la inversión. Precisó que la participación de las administradoras de fondo, gracias a Moni y gracias a Polo por haberme permitido transmitir milenio.com, que tengo esta nota, pero fresquecita, de ayer de las 4.40 de la tarde. Dirá la oferta que se llevó a cabo el pasado viernes, con lo cual el ahorro de los mexicanos en estas empresas apoyará la construcción de dicha obra, con el objetivo de tener una ganancia para su pensión. A través de esta inversión en la fibra E, las AFORES participan directamente de los beneficios en favor de los recursos de los ahorradores de la mayor obra de infraestructura del país, precisó el órgano regulador en un comunicado. La fibra E de infraestructura administrada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, fue la tercera emisión de este instrumento creado en 2015. Ya tenía como antecedente el 2015, alcanzó los 30 mil millones de pesos y tuvo una demanda de 14% superior a lo colocado, y entre los inversionistas participaron las AFORES, fondos institucionales y privados, bancas privadas y aseguradoras. La comisión detalló que los 13 mil 500 millones de pesos que invirtieron las cuatro AFORES en esta fibra E de infraestructura, pues fueron colocadas y son fondos institucionales. La comisión detalló que estos se invirtieron en la fibra E, representa un punto nueve por ciento del total de los activos gestionados por dichas administradoras, lo que hace que solamente un uno por ciento de todos los fondos de ahorro de usted, de mí, de todos mis amigos que llamamos para la jubilación, se tomó menos del uno por ciento. Hay que tener cuidado cuando manejamos estas noticias en forma amarillista. De total de emisiones para financiar el nuevo aeropuerto, 7 mil 500 millones de dólares de bursatilizaciones y la fibra E, las AFORES alcanzan una participación cercana a 10 por ciento, mientras que el 90 por ciento restante está distribuido entre cientos de inversionistas nacionales e internacionales. Con esta emisión, en total las AFORES ya invirtieron 35 mil 14.6 millones de pesos en fibras E, los cuales buscan atraer financiamiento para proyectos de energía e infraestructura en México. En febrero pasado se emitió la de energía administrada por CFE Capital por un monto de 16 mil 387.5 millones de pesos y en octubre de 2016 se emitió una primera fibra E enfocada a proyectos de infraestructura administrada por infraestructura viable por 11 mil 835 millones de pesos. ¿Qué opinamos acerca de eso? Todo tiene claroscuros, mis amigos. De algún lado necesitamos o necesitaban el dinero para hacer la construcción del aeropuerto. Se está politizando, es obvio, porque es una decisión económico, política y social. Más social ahora, porque está teniendo como abrevadero las AFORES. Yo creo que ustedes y yo no nos vamos a dejar que el Estado se las coma sin que nos lo devuelvan con los suficientes rendimientos. Yo creo que entre Imbursa y lo que es estas AFORES, las más importantes, Imbursa para mi gusto y pro futuro, es en términos de rendimientos mensuales, como nos entregan una pensión. Entonces, no nos vayamos con la finta. Aquí la información tiene que ser muy objetiva y muy justa, porque todos estos organismos, como puede ser Imbursa, Profuturo, Banorte, no dejan ir la lana tan fácil. Si el gobierno va a hacer una componenda con los bancos y les va a doblar la manita para que no regresen el dinero, ahí estamos usted y yo, pero listísimos para armar una pachanga. Yo creo que ya no nos podemos quedar con los ojos cerrados y con la boca callada y tenemos que demandar lo justo. Claro, yo no sé los rendimientos que van a tener esos 13.500 millones, un pelo, un gato, según dicen ellos, porque es un 1% o menos de un 1% lo que se ha retirado de estos fondos. De toda suerte, tenemos que estar muy presentes todos nosotros para hacer valer los derechos de esos contratos que se tienen con la CONSAR y esa Comisión Nacional para las Afores o para la administración de ellas. Pues sí, es cierto, tiene una regulación por parte del Estado mexicano, pero también nosotros tenemos en nuestros haberes, y podemos estar viendo en nuestros estados de cuenta, que no se nos esté quitando más de lo que nosotros estamos financiando, que finalmente es una decisión que ni usted ni yo íbamos a poder tomar. Yo no estoy diciendo que vayan a regresar nítidamente, pero el argumento político de que se va a quitar el aeropuerto porque nos están robando las Afores, me parece muy amarillista y es en tono político, no económico. Nosotros los que ya tenemos una Afore, tenemos que estar muy vigilantes sobre la administración de nuestro dinero y demandantes en cuanto veamos algún cambio que no corresponda a la realidad que nosotros esperamos. Cada uno sabe, es verdad lo de las Afores, ahí lo tienes mi querido Ponchito, Carlos de la Torre López, ya les dije que son 13.500 millones de pesos de una oferta de 30.000 millones, informó la CONSAR, esta Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ahí lo tienen, ahí está la información, si es cierto, es verdad, se tomó de ahí ese dinero. Bien, nosotros muchas veces los aseguradores no sabemos en qué se invierte el dinero. Ustedes pueden notar que a lo mejor grupo nacional provincial es GNP y ellos invierten en pago de escuelas, ellos invierten también en conjunto con Televisa, en estos fondos para asociaciones civiles y para fundaciones para cuidar la salud o bien destinan grandes cantidades de dinero porque también son el equivalente a deducciones.